Argentina, donde la presidenta Cristina Fernández descartó que presente su candidatura a las elecciones presidenciales de ese país para el 2015. La mandataria aseguró, no hay ninguna posibilidad de Cristina 2015 para ningún cargo electivo. De esta forma, la dignataria zanjó las especulaciones surgidas tras las declaraciones previas del diputado nacional Carlos Kunkel, quien afirmó que al final de su gestión Cristina seguirá haciendo política y será candidata. Ante esas declaraciones, la mandataria respondió, lo que sucede es que Carlos me quiere mucho.